Persona, 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 prosopo, persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, a terminar mi canción, persona, akinsasso, persona, hominem, hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, su orientación sexual, su lengua, el color de su piel o su trabajo. Las personas son seres que conviven, trabajan, comparten, se relacionan y se distinguen entre gustos, preferencias e identificaciones. Algunas se orientan hacia personas de su mismo sexo o del sexo opuesto, otras no se identifican con su sexo biológico y social asignado. Con regularidad, una persona que cuestiona los estatus establecidos para su género, ya sea masculino o femenino, de su sexo biológicamente asignado, o simplemente desde su apariencia física, se percibe como un transgresor de los patrones sociales. Es entonces cuando comprendemos que el ser trans va mucho más allá de un cambio de género masculino a femenino o viceversa, determinado desde antes del nacimiento, sino que encierra también un cambio y una protesta dentro de las normas sociales establecidas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, ellas, todas y todes. Hoy hablaremos sobre hombres trans. El sexo biológico que se le asigna a una persona al nacer es y ha sido establecido por diferencias biológicas, catalogadas por la sociedad y por los individuos que la conforman. En 2006, 29 especialistas de 25 países se reunieron en la Universidad de Gad Hamada en Yogyakarta, Indonesia, para adoptar los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios ofrecen recomendaciones a los estados para respetar y defender los derechos humanos de las personas cuyo género puede diferir del sexo asignado al nacer, a veces implicando tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales u otros, siempre que estos sean elegidos libremente. Por otro lado, también insisten en condenar cualquier discriminación o violencia hacia otras expresiones de género, ya sea desde la vestimenta, las formas de hablar, los modales o el simple derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En México, la categorización de un hombre o una mujer es un acto social, cultural e institucional. Sin embargo, muchos cambios han tomado lugar en cuanto a estas categorizaciones. A pesar de que la transexualidad ha existido en todas las épocas, en la era contemporánea, los avances científicos y tecnológicos han permitido que la intervención médica genere cambios que apoyen la transición identitaria, tales como la terapia hormonal y el uso de intervenciones quirúrgicas con menor nivel de riesgo. Actualmente, en nuestro país, las demandas de los diversos grupos de personas que exigen sus derechos humanos han conquistado a nivel jurídico el poder de decisión sobre sus cuerpos y el de adoptar en familias homoparentales, lesboparentales o transgénero, por mencionar algunas. Para conversar acerca de hombres trans, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Sonny Rangel, quien es asesor de la Dirección General de Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México, José María Gatica, diseñador gráfico y colaborador del colectivo Transfamilias y Transamigues, y Neil Girones, quien es comunicólogo y además asistente de dirección. Y Neil, quiero empezar contigo. ¿Qué te gustaría compartir acerca de qué es ser un hombre trans en un país como México? Pues, ha sido como todo un viaje encontrarme. Tengo el privilegio de que con mi familia, la verdad, todo ha sido bastante bien. Con el que me ha costado un poco más de trabajo es con mi papá. Sí. Pero sé que no es como porque no me acepte, sino como le cuesta un poco el trabajo, ¿no? Pero veo que lo está trabajando. Pero en México me parece que tenemos como un estigma como personas trans, no solamente los hombres, también las mujeres lo tienen, que yo lo tenía. O sea, yo salí del clóset como trans hace apenas dos años. ¿Dos años? Y tengo 41. Entonces, llevo dos años en transición y demás. Llegué a un punto en el que por fin dije, creo que no soy esto que estoy viviendo y necesito explorar más a fondo qué soy y empecé a ir a terapia. Una terapia enfocada al género y como justo para darme como esas herramientas para salir como trans, ¿no? En México me parece que como hombres la tenemos más fácil que como las mujeres trans. Sí. ¿Por qué? Supongo el machismo. Uno se entera mucho más de muertes de mujeres trans que de hombres trans, por ejemplo, ¿no? Por lo menos a mí tengo el privilegio de que me ha sido un poco sencillo el... dentro de lo que cabe, evidentemente. La transición. La transición. O sea, veo muchas personas a las que les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo en casa, que no los aceptan en el trabajo, ¿no? Y a mí la verdad es que me ha sido bastante sencillo. No sé si también sea por la edad en la que lo hice y que hubiera sido a lo mejor cuando tenía 15, 16 años, creo que hubiera sido muy diferente. Pero en general fue así de casi, casi como comunicado de prensa en mis redes sociales de ahora voy a usar este nombre, ahora se refieren a mí con, por favor, con estos pronombres, soy esta persona y ahora soy esto. Ay, pues muchas gracias por compartirnos esto. Y bueno, José María, ¿cómo has vivido tú, tu transición dentro de la vida cotidiana? ¿Ya empezamos a tocar un poco la vida cotidiana? Pues bueno, yo también tengo 41 años de edad. ¡Oh, ok! Y pues igual, o sea, fue... en el cotidiano la verdad me vivo muy bien. O sea, paso desapercibido, estoy consciente que tengo un cispacin y eso es lo que abre las puertas. Perdón, ¿podrías repetir que tienes un qué? Cispacin. O sea, parezco un hombre cisgénero. Totalmente. Un hombre natural, ¿no? Que está mal el concepto. Ajá. Y eso, pues me abre las puertas en un mundo machista y más en un México, ¿no? Pero aún así, este, sí enfrento momentos en donde me siento vulnerable, que generalmente pueden ser estudios médicos, en donde, pues sí, o sea, si pido un laboratorio, este, ovárico, o me preguntan qué cirugías has tenido, no, pues mastectomía, esterectomía, y se quedan así, pero ¿cómo? Y en esos momentos uno se siente vulnerable, este, pero la verdad mi mayor herramienta para moverme en este mundo es que cuando estoy en un momento así es plantarme seguro, o sea, siempre mostrando como que tengo las riendas de la situación porque la gente en cuando te ve débil o dudoso es la manera en la que entran para poderte bajar, ¿no? Tristemente, pero esa ha sido mi herramienta. O sea, tu herramienta es yo soy esto y llego con la seguridad de que soy esto. Sí, 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 desde un principio, pero claro, trabajando con terapia, o sea, no es tan sencillo, es todo un trabajo, ¿no? Yo inicié a los 32 años de edad en que yo sentí dar un salto al precipicio porque no sabía nada, ¿no? Y con mis sexólogas y me abrió un panorama de que era posible, que era posible aquí en México y todas esas herramientas y también el conjunto de personas que me rodea me hace sobrellevar el día a día. Afortunadamente, tengo amigas que me arropan, mi familia también me ama, va comprendiendo las cosas, pero al verme contento y al verme disfrutón de la vida, para ellos también les crea esa seguridad. Acaban aceptándolo. Exacto. Muchísimas gracias, José María. Bueno, Soni, ¿qué medidas están haciendo para evitar la discriminación a hombres trans? Es muy complejo porque es un problema sistemático y cambiar el sistema es muy difícil. Es difícil a partir de esta invisibilidad de la que estaban hablando mis compañeros. Si bien nos protege en un México machista porque pasamos desapercibidos, también provoca que las violencias específicas que vivimos no se les haga caso, se hacen menos. Porque entonces esta problemática de que conocemos más casos de transfeminicidios o de crímenes de odio a mujeres trans, niega por completo que nosotros como población también podamos pasar por ese tipo de cosas. No es que hagamos un concurso de bien de ver quién sufre más o ver quién tiene más estadísticas, sino que podamos poner sobre la mesa esta población pasa por esto y esta otra pasa por esto otro. El trabajo que hemos tratado de hacer desde la dirección general es tratar de poner sobre la mesa los temas específicos que pasamos las transmasculinidades. Hablar sobre el poco acceso que tenemos a espacios de aborto seguro, a espacios de menstruación digna, que podamos tener acceso a citas ginecológicas que sean seguras en salud pública y salud privada también, que podamos tener un acceso a medicamentos de testosterona que sean seguros, porque también hubo un problema de testosterona falsa a nivel nacional y un problema de desabasto que para quienes tienen cirugías como la histerectomía o la oforectomía, que son cirugías que hacen que ya no produzcas hormonas, pues el desabasto de testosterona implica un riesgo a tu salud. Y a personas que no tienen estas cirugías, pues el riesgo es a la salud mental y emocional. Entonces, a pesar de que en la calle pasamos desapercibidos, pues nuestras violencias también pasan desapercibidas. Claro. Y lo que tratamos de hacer es, a partir de la información que rescatamos con nuestros pares, porque no existen estudios, no existen casi estadísticas, pues es de boca en boca que podemos ir recolectando información y datos para pasarlo a la institución y entonces ahí sí acercarnos a Secretaría de Salud, a las clínicas y empezar primero a sensibilizar, después informar, después capacitar y eso va a ir formando poco a poco un camino para llegar a lo institucional y realmente generar cambios. Te voy a tener que interrumpir, te voy a tener que interrumpir, está interesantísimo lo que dices, pero vamos a tener que ir a una pequeña pausa. Claro que sí. Estamos hablando de hombres trans, quédense con nosotros, regresamos. Hashtag Persona Hashtag Persona En México el concepto de ciudadano fue reconocido gracias a las leyes de reforma comandadas por Benito Juárez y creadas en gran parte por Melchor Ocampo, las cuales determinan el reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano. Los cambios que se han realizado a lo largo de la historia, los avances científicos y el desarrollo de iniciativas que visibilicen a las minorías ha generado un logro en el que la sociedad pueda diversificarse y permita nuevos derechos y libertades a aquellos que las exigen. Brindando un derecho no solo a la vida y al cuerpo, sino a la dignidad de todos los seres humanos. Hola, pues ya estamos de regreso, estamos hablando de hombres trans y otra vez vuelvo contigo, Nil. ¿Y cómo has vivido tú el que se te acepte dentro de tu vida profesional, independientemente de tu identidad sexual? Pues, primero que nada fue como lo que comentaba Chema, como la seguridad de, aunque por dentro no sientas esa seguridad real, es como tengo que mostrarme de cierta forma porque necesito poner como ciertas cosas sobre la mesa en algún punto. Yo me manejo también con pronombres neutro, porque para mí como persona trans no siempre encajo como en el cuadrado que puede ser un hombre trans, siento que estoy como un poco en la línea, delgada línea entre lo no binario y lo hombre trans. Entonces, a veces uso también esos pronombres y entonces mi idea fue empezar como poquito a poco como, no sé, poner mi firma en el correo electrónico, pedirle a mis personas cercanas, bueno, en mi firma que tuviera mis pronombres, o sea, principalmente cambiar mi nombre, poner mis pronombres, y los pongo así como en naranja o en morado para que se noten y que los lean. Este, mis personas cercanas en el trabajo, pedirles que, que hagan un gran esfuerzo en hablarme en masculino o en neutro, en frente de todo mundo y que lo, lo empiecen como a implementar, ¿no? Eso fue como lo principal, este, pero la verdad es que me ha tocado como sentir mucho apoyo en alguna junta de producción de una película que hice hace como año y medio. Este, la productora, me encantó eso porque en la lectura de guión la productora dijo, aquí se van a usar los pronombres que cada persona necesite, respeten lo que estamos diciendo, respeten los pronombres neutro. Si vamos a hablar en general, habremos en neutro, porque aquí habemos de todo, trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, este, me hizo sentir seguro de ir a ese, a esa película de que no iba a haber violencias, de que iban a respetarme como soy, iban a decirme el nombre que, que tengo, ¿no? Y lo que necesitaba que hicieran. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, José María, ¿y a qué crees que se deba que haya tanta resistencia a las diferentes identidades sexuales que hay? O sea, ¿qué pasa? Pues yo creo que el mayor enemigo es la ignorancia, porque así como dice Sonny, se tiene que capacitar, la información debe ser la correcta y visibilizarnos de forma correcta. Entonces, todo este rechazo que llegamos a vivir es porque la gente no está informada y habla a partir de no conocernos. Entonces, creo que si desde el inicio todas las personas supiéramos que las básicas que componen un cuerpo, una persona, es la orientación sexual, la identidad de género, expresión de género y otras más. Pero estas son como las principales, que se combinan entre sí, crean un ser. Entonces, si todas las personas supieran esa información básica, creo que sería muchísimo más sencillo, ¿no? Lo hablo tal vez de una forma así como muy fácil, pero con algo se puede empezar a sensibilizar. Muchísimas gracias, Sonny. Pues mira, tomando un poco lo que dicen tus colegas, ¿podrías hablarnos sobre algunas de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género que existen? Digo algunas porque sé que hay muchísimas. Es complejo, sí, pero las personas somos complejas y somos tan complejas que tenemos distintas ciencias para explicarnos. No es lo mismo hablar de biología que de sociología, que de antropología, que de psicología y entonces son distintas capas. Y entonces tenemos una capa que es la expresión de género que mencionaba Chema, que es cómo nos presentamos al mundo, si somos personas femeninas, masculinas o andróginas. Luego está la orientación sexual, que es cómo nos vinculamos y con quién. Y es algo que no se escoge como una brújula. No decides hacia quién sientes atracción, la experimentas. Y ahí es si experimentas atracción hacia tu propio género, es decir, eres homosexual, lesbiana o gay, hacia el género contrario, eres heterosexual o sientes atracción hacia más géneros en plural. Y entonces puede ser bisexual o pansexual o alguna otra variante de distintos géneros. Y en cuanto a la identidad que responde a la pregunta quién soy respecto al mundo, también depende de nuestro contexto. Porque si en nuestro contexto solo existe la palabra hombre y mujer, pues solo nos podemos nombrar en esas categorías y quizá alrededor o en medio de ellas. Pero si tenemos más opciones, entonces podemos hablar, por ejemplo, que en Oaxaca existen las personas mushes, que ni son hombres, ni son mujeres, ni es un tercer género. Es otra expresión, otra vivencia a la que casi no tenemos acceso por una barrera lingüística. No compartimos el lenguaje. Por ejemplo, las personas rarámuris no utilizan pronombres. Entonces no hay un hablar en masculino o femenino, es hablarle a la persona. Depende del contexto cómo nos podamos nombrar. Muchísimas gracias. Bueno, Nilo, otra vez contigo. Hace ratito hablabas del machismo. ¿Cómo vives tú, ahora que eres un hombre, el machismo? Es muy chistoso cómo cambia el mundo. Y me doy cuenta. El otro día platicaba con una amiga. Salimos tarde de la oficina y caminamos como hacia el metro. Y me dijo así de, tú todavía te sigues. Ella se quedaba en el metro y yo seguía caminando. Avísame que llegaste bien. Y yo así de... En ese momento me cayó el mente de que hace mucho que no sufro acoso en la calle. Que es algo que diariamente sufres como mujer. El que te chiflen, el que te digan, o el que tengas miedo de ir caminando. En ese momento me di cuenta que hacía mucho que no sufría ese tipo de acoso. O sea, que el hecho de verte como hombre te genera un cambio dentro de la misma sociedad. Totalmente. Y de cómo me relaciono con otras personas, por ejemplo, en el trabajo. O en alguna reunión social. Que llego y saludo a gente. Los hombres de pronto... La forma de saludar a un hombre, pues nunca me la enseñaron. Entonces, que te saluden, o que ponen distancia. Es chistoso entender eso. O sea, hay mucho menos. Sí, no, no, no. Hay casi contacto. Es nada más como de lejos, te dan la mano y... Digo, a menos que los conozcas y te abracen. Ajá. Si estás en una reunión y ya así, ya, te presento a mi esposo, alguna amiga. Y ponen como mucha distancia. Es algo... En esas cosas tan pequeñas, a lo mejor, es donde yo me he dado mucha cuenta de esa diferencia. ¿Y tú no te has visto ejerciendo machismo? Estoy, digo, no sé si alguna vez lo he hecho, pero estoy trabajando en... Y justo de mi terapeuta es de lo que más me recalcó, ¿no? O sea, ten ejemplos de hombres cis que ejerzan menos machismo, que sean más como tú quisieras ser. Exacto. Ah, no, un gran cambio a la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa en el espacio público? ¿Cómo ejerce, te pregunto, José María, sus derechos humanos, su libertad, un hombre trans? Me contabas un poco sobre las clases de natación que tomabas y cómo de repente era complejo, ¿no? Sí, bueno, como comenté antes, hay situaciones en donde uno se siente vulnerable, ¿no? Con ropa, pues, igual, paso, ¿no? Pero ya sin la playera, pues, se pueden ver mis cicatrices y podría literal sentirme desnudo. Y, pues, uno está a expensas de la aprobación del otro, ¿no? Eso es algo complejo, pero yo en esos momentos me vuelvo a plantar, seguro, ¿no? Porque esa ha sido mi única llave para el éxito, para salir adelante de las situaciones. Pero yo lo veo sobre todo con las personas que están como en duda de cuál es su identidad. Ahí es donde su libertad se trunca, en donde sus derechos humanos se pierden. Y es muy triste, es muy triste que a partir de cómo te lea una persona y a partir de sus prejuicios y de todas las ideas que comentamos que llegan a estar erróneas, es como te tratan. Y aunque seas una persona con todos los derechos humanos literal a tu alcance, una persona te los puede quitar. Y los derechos ciudadanos también, ¿no? O sea, porque se han ganado derechos ciudadanos, pero ahora que se respeten y que se les dé el lugar que debe de tener también. Sí, el que haya leyes es una cosa, pero el que se aplique también es otra cosa. Y todavía está costando mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando no cumples de cómo se ve un hombre, de cómo se ve una mujer, ahí estás a expensas de cómo te califiquen. Bueno, Sonny, pues nos puedes hablar un poco sobre las acciones que se están llevando hacia la transfobia. Y los crímenes de odio, que un poco lo tocaste, pero ¿qué acciones se están llevando a cabo? Yo sé que hace poco hubo como una reunión importante, porque, bueno, pues por los recientes asesinatos que ha habido. Así es, desgraciadamente este enero fue el tercer enero consecutivo en el que rompemos récord en crímenes de odio hacia población trans en México. Es bastante preocupante, porque pues rompimos el récord en 2022, en 2023 rompimos el récord del 22, y en este 24 rompimos el récord del 23. Nuestra principal herramienta desde la dirección general es la información, como dice Chema. Mucha de la transfobia, de la intolerancia, viene de la ignorancia, y es natural en las personas que nos asuste lo desconocido. Entonces lo que estamos implementando de manera directa es capacitar instancias de gobierno en temas de diversidad sexual. Darles el ABC, pero no solo el marco conceptual, o sea los términos y conceptos, sino acercarles que artículos constitucionales, que leyes vigentes, que tratados internacionales de derechos humanos avalan toda la información. Porque nos dicen muy seguido que son ideologías, y no es una ideología, son derechos humanos. Somos personas que tenemos esos derechos que se están violentando porque no nos conocen. No ha sido fácil, eso hay que reconocerlo, tanto por trabas en la institución como mismas trabas dentro de la población, que por obvias razones no confían en las instituciones. Entonces también es un trabajo social de empezar a abrir puertas de comunicación. Bueno, pues, híjole, se fue rapidísimo. Va a llegar el momento de despedirnos. Les agradezco muchísimo todo lo que han compartido con nosotros. Y bueno, pues gracias Sonny, gracias José María, Nil, por supuesto, y al público que nos ha acompañado. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto. Persona, 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 persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, chacson, a terminar mi canción, fiecti, persona, akinsaso, persona, hominem, hashtag persona. Persona, 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 esatically mal like este joven, A nosotros vemos pronto. Gracias por ver el video.